Por más que No puedo borrarte de mi memoria Pues no conozco más gloria Que tu divino recuerdo Y desde que no te veo Mi alma llorando te nombra Mis labios buscan tus besos Mis ojos tu honda mirada Mis manos buscan tu cuerpo Que a mis caricias temblaba Cuando de amor suspirabas Acurrucada en mi pecho Al saber que te perdía Busqué refugio en la muerte Más prolongo mi agonía El ansia loca de verte Y entre la vida y la muerte Estoy desde tu partida